Colombia, Honduras y México son los países que presentan más dificultades para el trabajo de los ambientalistas, según un informe de la CEPAL. Los sectores donde se han registrado más asesinatos de defensores ambientalistas son en la minería, la agroindustria y en la problemática de la deforestación, señaló José Luis Zamaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL, en un conversatorio sobre las implicaciones y oportunidades de la implementación del Acuerdo de Escazú, expuso que en la región Honduras, Colombia y México son de los países más letales tanto para los activistas como para los periodistas involucrados en estos temas. De igual manera, resaltó que América Latina está tocando sus límites en términos, por ejemplo, de la degradación de los suelos. Mencionó que las tierras degradadas suman aproximadamente 60% en el conjunto de la región. Además, dijo, tiene el mayor índice de pérdidas de biodiversidad del mundo, ya que entre los años 90 y 2015 perdió 5 puntos porcentuales en la cobertura de los bosques. En ese sentido, Zamaniego agregó que Latinoamérica es enormemente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo que se refleja en el aumento de los fenómenos extremos que se han registrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!